Quiero agradecer a las autoridades universitarias, en especial al señor sector, Magíster Óscar Heredia Vargas, por el apoyo institucional para el desarrollo del proceso de acreditación. Asimismo, reconocemos el apoyo y el asesoramiento del Departamento de Planificación, Evaluación y Acreditación, que hicieron posible la acreditación de la casera de enfermería ante el sistema del Arco Sur-Mercosur, que el mismo fue homologado en la presente gestión ante el CEU. De igual manera, a los docentes, estudiantes y personal administrativo, quienes han trabajado incansablemente para lograr esta certificación de la casera de enfermería, que es una de las más reconocidas en el sistema nacional.